¿Te apetece una calaba? Pues yo creo que la incorporación de la realidad virtual es muy interesante desde dos puntos de vista. El primero porque nos parece que favorece el tratamiento porque es una herramienta de una nueva tecnología y por lo tanto los chicos están más acostumbrados a este tipo de herramientas, ya sea a través de los videojuegos o de alguna actividad y por lo tanto nos parece que nos acercamos más a ellos y hablamos más su lenguaje. En este sentido nos ayuda. Además, como es una herramienta muy interactiva y muy divertida y interesante, pues nos parece que favorece también el vínculo terapéutico que puedes establecer con ellos y que por lo tanto desde aquí también nos permite llegar a ellos de una forma distinta y que por lo tanto puede resultar interesante en relación a los objetivos terapéuticos que tenemos. Yo creo que los vemos mucho más sinceros, mucho más espontáneos. Como les gusta la herramienta y no es la típica terapia de la mesa y terapeuta y paciente, sino que también se muestran mucho más relajados, también los ves más sinceros a nivel emocional, también les remueve mucho, también son capaces de ponerse en situaciones de riesgo, sin estar en situaciones de riesgo, son capaces de ponerse en otro rol, con algunas escenas que tenemos no solo de droga, sino de bullying, también podemos ponernos en el rol de víctima, por lo tanto también potenciamos la empatía sin a veces ser empáticos. Podemos trabajar cosas que sin la realidad virtual a veces nos quedamos cortos, con las herramientas más clásicas. También creo que es una manera de mejorar la terapia, es decir, ahora estamos haciendo una prueba piloto con este tipo de herramientas y si funciona y los chicos y las chicas también nos hacen un poco más de feedback y qué les gusta, qué no les gusta, qué mejorarían y qué no, también es una manera de mejorar la herramienta y por lo tanto mejorar la terapia. A mí me parece que es una manera de ver situaciones que te pueden poner la vida afuera y que va muy bien porque te puede hacer las terapias más divertidas. ¿Cenamos? A mí me ayuda el que hacemos de poner cuánto mono tenemos de tal, o sea, por ejemplo, alcohol, cuánto mono, pero diez, drogas, tal y cual, y después el reces. Después el reces, exacto. Y a veces también a mí me va por días porque evidentemente el viernes voy a tener más mono de alcohol porque, sabes, acostumbrabas a ir de fiesta y tal, que no lo ves. Y claro, o sea, no te dan tanto mono de, bueno, de mi casa, de drogas, de los borros y tal, sí, pero no te dan tanto mono. De tabaco ya sí porque es como, o sea, es como yo sigo, es algo que sigo queriendo tener, pues, es como que sí. El prepararme más para salir afuera porque cuando estás aquí dentro estás en una burbuja que te evita de todo lo de fuera pero esto te hace ver cómo es fuera realmente y las situaciones que te va a poner la vida. Gracias por ver el video. Yo creo que es una herramienta que te ayuda porque te exponen en situaciones de la vida porque al fin y al cabo aquí estamos en una burbuja y no estamos preparados para estas situaciones y nos ayuda como a refortarlas para el día de mañana no volver a caer en las drogas. También es un tipo de terapia que es divertida, que aprendemos muchas cosas. También nos damos cuenta si en verdad estamos preparados para salir o no. y pues yo al principio en la terapia pensaba que no pasabas nada, o sea, porque al principio tú piensas aquí que si mientes y tal y lo haces muy bien te vas a quedar menos, ¿sabes? Pero al final es acabarte mintiendo a ti mismo, o sea, no vas a conseguir nada. Porque si tu objetivo es no recaer, por ejemplo, en esta situación, pues no vas a conseguir nada. Entonces, después de hacerlo, o sea, ves que no es tan... te ayuda, o sea, estar en la realidad virtual te ayuda porque lo haces como si fuera real, pero sabes que no es real, pero... Pero alejada de peligro. Exacto. Entonces, sabes que si la cagas no va a pasar nada porque al fin y al cabo son cosas del proceso, o sea, no somos perfectos. Siento que cada vez estoy más preparada para el momento de salir fuera y no caer en estas situaciones de agobio, estrés o no saber qué hacer. En plan, salen muchas cosas en las cuales me doy cuenta que tengo que trabajar, que yo me pensaba que estaba preparada, pero a veces no. Cuando estoy en la realidad virtual es... o sea, es lo mismo que me imagino, porque luego de hacer la prueba, bueno, eso sí que es verdad que tengo más mono aún, porque la de haberlo hecho, pues te da más mono, ¿sabes? Pero bueno, eso te ayuda a ver si has mejorado o te quedan cosas para trabajar, como ha dicho Eliana. ¡Gracias!